God bless God, eres el alfanero que yo lo hago hoy. Te pido que moldes mi vida, que me hagan un paso nuevo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. 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 Y eso es lo que él me dijo. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a ignorar. Porque por el fuego te voy a repasar. Quiero una sonrisa cuando sos tu mamá. Quiero una alza en lugar de tu quedar. Quiero un poco piazza en la tempestad. 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 Amén. Amén. You may be seated.